Hola, soy Sugey de Cúcuta, Mundo Locura, estoy compartiendo con el Club Sin Fronteras. Bueno, Club Familias Sin Fronteras, estamos compartiendo con Sugey, así es. Compañera también llegó, estamos acá todos, acá está bien chévere, bien parqueadita, se me está en la ciudad de Cúcuta, Sugey nos acompañó. La pasamos chévere, me mostré fotos, luego nos fuimos a rodar, sí, nos fuimos a rodar todo bien chévere, ahí van todos los compañeros, los desertores, ahí ya sucede también con nosotros y todos los compañeros, y verdad, ya estamos haciendo súper chupas, muy bien. Ahí el camarógrafo tenía un poquito de tembleque, pero bueno, ahí se ve que van pasando, pues sí, van todos pasando súper genial, súper chévere. Y verdad Sugey nos atendió súper bien, nos dio detallitos a todos los compañeros, ahí está la compañera con detalle de Sugey, también el compañero, Sugey pues comparte con nosotros, súper chévere, acá estamos tomando una foto, también grabamos el video de inicio, por acá le dijo al presidente que vamos a hacer una foto con un avioncito, pero el precio casi se cae, pero bueno, genial, luego otra foto, más fotos con flash, pues terminó la rodada, nos fuimos a la casa de Sugey, miramos ese súper mural que ella tenía, pero antes de la rodada, también pues se comparte lo que fue el Sancocho, con los compañeros de Steve Riders, de los de los actores familiares, también intercambiamos calcas, y es un extremo de persona, esperamos volverla a verte. ¡Gracias!